...ópticas porque alegan que no tienen implementos de PAMI y yo calculo que debe ser por falta de un pago ajustado, ¿no? Y la forma de ajustarlo es no atender a los afiliados. Acuerdos con ópticas. Claro, pero no atender a los afiliados, en este caso los afiliados somos un poco viejos para andar en tanto trámite, ¿no? Usted fue a PAMI, allí le dieron todos los papeles, inclusive una lista de ópticas. Sí, sí, de ópticas, sí. Pero esas ópticas están cortadas. Y dos ahí están cortadas. Entonces pensé, yo no averigüé más de las otras, pero no sé, pero ya sí. Y le dijeron, no, no, no atendemos PAMI porque no tenemos insumos, no, no. Entonces pensé y digo, no sé, las otras no averigüé, yo a lo mejor las otras atienden. Es una cuestión que se repite en casi todas, ¿sí? Hay quejas sobre el tema. Sí, sí, sí. Claro, qué sé yo. ¿Usted qué está necesitando su esposa? Los lentes comunes, de cerca, de lejos. Usted va a hacer unos bifocales ahora para que sea más práctico, va. Lo importante es no hacer caminar a la gente porque implementar un nuevo sistema de, cuando uno va a pedir la receta al médico de cabecera, y ese nuevo sistema, claro, es muy moderno, muy a esta época, pero nos hace caminar tres veces más de lo que caminamos antes. Y entonces no simplificamos la tarea del afiliado, se la agrandamos. Claro, claro, es muy moderno todo, por computadora, así, guacanudo, pero ¿y cuánto camino yo?